hola gente bienvenidos aquí a su canal hoy como vieron ahí en el título nos vamos a hacer una más dos bebidas más bien relacionadas con la nueva película que viene ya en camino de los castbusters los cazafantasmas y pues se me ocurrió hacer así estos dos así rápidos y sencillos y entonces vamos a empezar con el primero ya saben que cuando me gusta una película y la y la siento que la voy a ir a ver le hago una bebida ahí como se me ocurra verdad y esto no la excepción porque así me gusta la película y voy a ir a verla nos vamos a ocupar la cortelera y como ven los hielos nada más y vamos a empezar con los ingredientes que son fáciles vamos a ocupar 2 onzas de licor de melón o midori como lo conocen bueno más bien como lo conocemos todo el mundo 2 onzas de midori vamos a usar una 11 y media de dulce y amargo o sweet and sour 11 y media este para los que aún no lo conocen es una mezcla de azúcar líquida con un limón 11 y media vamos a utilizar un cuarto nada más de jugo de limón recién exprimido y por último vamos a agregar una onza de este licor que se llama limoncelo ya lo he utilizado en otros vídeos es un licor de limoncelo ya lo he utilizado en otros vídeos es un licor de limón que está muy rico una onza listo lo tenemos y vamos a agitar esto y aquí está y pues éste como se me olvidó mencionar es el primero que le llaman el pegajoso al al mostrillo ese verde que está ahí o le llaman el slimer también vamos a servirlo en esta copa mira que color agarro y vamos a adornar con dos cerezas que parecen que son sus ojos aquí lo que y entonces vámonos con el siguiente que vámonos con el siguiente a este es el el este el el hombre malvavisco que no sé cómo se llaman en inglés que es olvido pero así en español si es el hombre el hombre malvavisco vamos a ocupar para éste la licuadora con hielos y aquí los tengo con hielos vamos a poner una onza de azúcar líquida azúcar líquida vamos a poner una onza de jugo de limón recién exprimido una onza aquí tenemos la onza ya vamos a poner crema de coco vamos a ponerlo de una once y media de crema de coco vamos a ponerle una once y media crema de coco listo también vamos a poner déjenme abrir esta botella una once y media una once y media de bron de coco o malibú aquí tengo mi botella ya una onza y media ahí como saben ya siempre les digo si van a ir a ver la película ahí déjenmelo en los comentarios o si no te gusta o o si no la vas a ir a ver simplemente no te interesa ah pero pues yo si vamos a ir a ver la hijo de piña vamos a poner tres cuartas partes de onza ahí está y esto lo vamos a moler ok ya lo tenemos aquí molido y lo vamos a servir en yo aquí tengo esta copa así y lo vamos a echar aquí está espesito pero está está muy rico recomendadísimo ya saben ok hasta nos sobra para otra vez ok vamos a levantar poquito más la cámara y pues como es el hombre malvavisco pues aquí se me ocurrió ponerle unos bombones aquí así 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 se vamos a poner y así nos queda nuestro coctel del hombre malvavisco ok y aquí tenemos los dos él es el slimer o el pegajoso o el hombre malvavisco ahí se me ocurrió así verdad pero ustedes pueden ponerle lo que quieran lo importante es el contenido que está está muy rico ok entonces espero que les haya gustado el vídeo ya saben como siempre suscríbete déjame un like que son gratis y pues nos vemos en un próximo vídeo y ya saben vayan a ver la película está interesante nos vemos en el próximo vídeo y adiós y y que